Senta de una hielera y escuchando un corrido lejal de un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos con los besos recordaba todo lo que vi vestido Se me calenté el terreno, me buscaba por un mafioso y como si fuera poco hasta ristres me achacaron Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar la cara Si oscuro estoy, me amanezco, si se trata algún hue, la chamba yo no tengo Quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos pero no me mande nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera con damas y camaradas